¿Qué es Alquería? Alquería ha venido creciendo, es una empresa que siempre piensa en el mañana. Hoy en día, Alquería cuenta con más de 4.000 colaboradores, 16 centros de distribución en todo el país, distribuidos en 5 regionales, y compramos leche en muchas regiones de este país. Para lograr el posicionamiento que tenemos actualmente, en el año 94 fuimos pioneros en la implementación de sistemas móviles para la toma de pedidos. En el año 2000 elevamos nuestra tecnología a dispositivos más portables, que además de capturar pedidos nos permitían tener información de encuestas, inventarios y material POP. En el año 2003, aprovechando la rápida expansión de la red celular en Colombia, logramos llevar a toda nuestra fuerza de ventas a usar dispositivos celulares, que además de la captura de pedidos nos daba seguimiento totalmente en línea. Hoy en día subimos 36.000 pedidos diariamente a nuestra arepe, y contamos aproximadamente con 1.022 usuarios de UAP, desde preventa hasta distribución nacional. Continuando con nuestra visión innovadora, traemos la aplicación UAP a nuestro proceso de fomento ganadero para la compra de leche cruda a nivel nacional, brindando información en línea de compra de leche y trazabilidad de los movimientos de inventario entre acopios y plantas de producción. Algunos de los beneficios que tenemos para los ganaderos están la codificación de las fincas, codificación de los tanques de frío, codificación de las muestras para pago por calidad y los datos de volumen de recolección de leche cruda. Y para los contratistas, tenemos ruteros en línea, ahorro en tiempo de legalización y trazabilidad en el pago de los flex. Esto nos permite ser líderes en automatización de recolección de leche cruda a nivel nacional.